Comienza la fiesta caliente, la coseta que quema La pista comienza a llenarse de muchas mujeres buenas El ritmo se mete en tus venas, empieza a ponerte a bailar Y así alzando las manos lo vamos a celebrar Bum bum, ah ah, que no se pare y que todos sigan bailando Bum bum, ah ah, yo quiero ver a toda la disco brincando Bum bum, ah ah, yo quiero ver a toda la disco brincando Bum bum, ah ah, yo quiero ver a toda la disco brincando Después de un trago te acercaste, me invitaste a bailar Y disfrutamos toda la noche de esta fiesta tropical Me enamoraste a mí, no lo pude evitar Y disfrutamos toda la noche de esta fiesta tropical Me guarde, amore, sueñas conmigo en la noche Poi drito al cuore, la mañana no fai altro que pensarme Il sole me mira y me dice que me quieres Ancora y me dice que, eh, eh Si me uovo viene con me, que esta noche su la gote Guarda la luna que parla y me, que este mar yo moveré Esta noche solo con me, que esta luna me parla y te Yo soy loca porque, eh, eh, esta fiesta tropical Que no separen que todos sigan bailando Yo quiero ver a toda la disco brincando Después de un trago te acercaste, me invitaste a bailar Y disfrutamos toda la noche de esta fiesta tropical Me enamoraste a mí, no lo puedo evitar Y disfrutamos tú a la noche de esta fiesta tropica Si amas la música, allora comunica Que le notte le sentí nel cuore El vento ti spinge su ritmo a ballar Fin cuando tramonta el sol Allora balla y mueve el bacino Hai, yo adoro las curvas que hay El tuyo sguardo me mete en el guay Quel sorriso como el tuyo no se spegne E mai es una noche pazzesca Sorge el sol y el agua nos fresca Balliamo fin cuando no finisce la festa Senza siesta Con tutti sti colori, stasera una figata Tutte le donne chic, mi sembra una sfilata Con quel tuo movimiento, lo stile di baciata Mi fiora la tua festa di acqua salata Bombón, ah, ah Si no se pare que todos sigan bailando Bombón, ah, ah Yo quiero ver a cosa la disco brincando Después de un trago te acercaste Me invitaste a bailar Y disfrutamos toda la noche De esta fiesta tropical Me enamoraste a mi No lo pude evitar Y disfrutamos toda la noche De esta fiesta tropical Oh, 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 oh Toda la noche esta fiesta tropical Toda la noche esta fiesta tónica